Hola amigos de 643 Network, el día de hoy tocaremos un tema un poco duro, pero real. A raíz de la pandemia que aún nos aqueja, la Liga Mexicana de Béisbol tuvo que cancelar tu temporada 2020. No entraremos en detalle de toda la situación histórica que la Liga ha tenido para llegar tristemente a una cancelación de una temporada en 2020 por no tener muchas cosas entre las derechos de televisión. Como platicamos en nuestra primera entrega de las tres ligas, MLB, LMP y LMB, el 40, 35, 40% de los ingresos de estas ligas es por derechos de televisión. La LMB desgraciadamente es la única de las tres ligas que no tenía unificado de sus derechos de transmisión. Hace unas semanas se anunció por parte de la Liga que esta temporada ya tendría los derechos de televisión unificados y se va a vender como una Liga. Bueno, ahora bien, regresando al tema de los ingresos, vimos que la tercera fuente de ingresos más importante de los clubes es la taquilla. Y a la par de la taquilla vienen de la mano ingresos por venta de cosas dentro de estadios, alimentos, bebidas y hasta souvenirs como tal. Entonces, bueno, hicimos un escenario muy, muy conservador, muy, muy, muy básico en el cual, hablando un poquito de los equipos, de los 16 equipos pusimos su asistencia total de cuánto es la capacidad de sus estadios. Se dividió entre los 57 juegos de local que tiene cada uno de los equipos. Entonces, hicimos una, del total de la entrada, hicimos una entrada promedio, promedio de un 40% de asistencia. ¿Qué quiere decir? Entonces, del total de la capacidad, por ejemplo, los héroes de Monclova, que es el primero que vemos aquí en la gráfica, sus juegos de local son 57 durante una temporada normal, sin contar playoffs, pero solamente temporada, una asistencia promedio de un 40%, estamos hablando que son 3,400 personas. Pero, hicimos todavía un escenario más básico donde nos fuimos a un punto real. Sabemos que toda la temporada, los 57 juegos, no hay llenos, salvo con algunos equipos, y la asistencia promedio ya la pusimos 3,400, pero nos fuimos a un punto más bajo. En el caso de aceleros, por ejemplo, 1,700 y así nos fuimos hacia abajo los 16 equipos. Ahora, del escenario hicimos de un costo de boleto promedio de 100 pesos. Entonces, estamos diciendo, de un costo promedio de boleto de 100 pesos, por los 57 juegos de local, por la asistencia al juego más básica, y estos son los números que dejó de ingresar cada uno de los equipos de Liga Mexicana Béisbol, o perdió, como lo queramos ver. Entonces, sumando en el escenario más básico, o este escenario, estamos viendo que, de los equipos de Liga Mexicana Béisbol, aproximadamente, nos estamos viendo bajos, insisto, perdieron o dejaron de ingresar por el concepto de tickets de boletos, 203,062,500 pesos. Obviamente, hay equipos que tienen una mayor asistencia de la temporada, y también por juego, pero, insisto, nos fuimos a un promedio estándar, para demostrar así un poquito de los números en cuanto a la pérdida. 203,062,500 millones de pesos. Ahora bien, cada visita a un estadio de béisbol, siempre va acompañada de otros gastos. Puede ser refresco, puede ser agua, puede ser bebida, alimento, ese venir. Vamos a hacer el mismo escenario con la parte de bebidas. Lo mismo hicimos, 57 juegos, nos fuimos a un promedio de costo de las bebidas, y lo multiplicamos por la asistencia más baja que tuvimos. Aquí está la tabla igual, por equipo, pusimos un costo promedio de 35 pesos, que es más o menos lo que uno se gasta en una bebida, ya sea refresco cerveza, por los 57 juegos, por la asistencia, dando un total, la suma de los 16 equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, aproximadamente de 35,535,938 millones de pesos. Eso es lo que dejaron de ingresar por el concepto de bebida. Igualmente, el tema de alimentos, también hicimos el ejercicio. Mismo escenario, ahora el costo promedio de un consumo de alimento, nos vamos a 60 pesos. Hicimos el mismo escenario, 60 pesos, por el número más básico de asistencia, por los 57 juegos, y vimos que la suma de todos los no ingresos o pérdidas de los equipos, más o menos asciende a 60 millones, 918 mil, 750 millones de pesos. Y por último, este caso sí fue más puntual, porque no todos los que asistan al estadio compran un souvenir. Entonces, hicimos, del número más bajo de asistencia, todavía hicimos que un 20% aproximadamente compra algún souvenir. Y pusimos que el costo promedio de un souvenir, que va desde un llavero, un vaso, los equipos que ya tienen su línea de producción y de merchandising, hasta un jersey, el costo promedio es de 300 pesos. Igual, el número del 20% por 300 pesos por el número de juegos, y aproximadamente los equipos dejaron de recibir 121 millones 837 mil 500 pesos. Ojo, insisto, hicimos un escenario muy conservador, pero seguramente los números reales ascienden a más de esta cifra. Resumiendo, de boletos, la suma de los 16 equipos nos dio una pérdida o un no ingreso, 203 millones de pesos, bebidas 35 millones, alimentos 60 millones, souvenir 121 millones. El total que los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol dejaron de ingresar en su escenario más bajo es de 421, 354, 687 millones de pesos. Ahora, considerando este escenario, que en los equipos, en esos números, no está lo que dejaron o lo que perdieron en esa parte de sus gastos administrativos. Nóminas de jugadores, que algunos equipos pagaron los no, hicieron negociaciones, nóminas de la parte administrativa, entonces es más gasto que los clubes tuvieron que hacer. Conclusión, realmente urge que haya una temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol y esperemos que esta temporada, aunque es un poco más corta, logren recuperar de alguna manera todos estos ingresos que no tuvieron desde 2020. Muchas gracias por esta cápsula. Seguiremos en el mismo modo de analizar las finanzas del béisbol, tanto Liga Mexicana, Liga Mexicana del Pacífico y Grandes Ligas.